Esta La vida que tengo, la tengo por Cristo Y en su santa obra la quiero gastar Quiero luchar para estar listo Para cuando Él venga, salirlo a encontrar Quiero luchar para estar listo Para cuando Él venga, salirlo a encontrar En esta vida no quiero riquezas Quiero estar libre de preocupación No importa que sufra por sus grandezas Si allá en el cielo tendré galardón No importa que sufra por sus grandezas Si allá en el cielo tendré galardón Así que teniendo sustento y con qué cubrirlos Seamos contentos con esto Si vivo con Cristo, Él me fortalece Si vivo ferviente en la oración Si vivo en su gracia mi alma florece Con Él venceré toda cruel tentación Si vivo en su gracia mi alma florece Con Él venceré toda cruel tentación Te ruego en su gracia mi alma florece Te ruego, Cristo, que me des blanca entrada Allá en aquella gloriosa mansión Te ruego, Cristo, que me des blanca entrada Allá en aquella gloriosa mansión Te ruego, Cristo, que me des blanca Te ruego que mi alma esté preparada Para cuando Él venga salirlo a encontrar Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias locas y dañosas Que hunden a los hombres en perdición y muerte